¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal? Este es TorichovicGamer Estamos aquí en modo carrera manager con el Villarreal Club de Fútbol Hoy tenemos partido contra el Athletic Club de Bilbao Y vamos allá chicos, vamos a ver qué tal nos sale el partido de hoy Es un partido muy difícil, el Athletic Club de Bilbao va por detrás nuestra O sea que si nos ganan hoy se podrían por delante Y hay que tener cuidadito, ¿vale? Porque son especialistas en jugar muy bien con la pelota Así que... ¡Usted se muere con 83! Bueno chicos, lo dicho, tenemos que ganar partido sí o sí, ¿vale? En este partido seguramente entre Coman, Leyenda, ¿vale? Presionación del usuario todo a 50, igual en la CPU Ahí estamos Y nada, vamos al partido chicos Que hoy toca un partido interesante contra el Athletic Club de Bilbao Jugamos en casa al menos Y bueno, eso que nos llevamos, ¿no? Jugar en casa, así que muy bien Jugamos en casita, con tranquilidad, sin problema Perfecto ¡Hala! ¿En serio? Joder, tío, qué mal, los tiros con 15 Madre mía, tío, qué mal tiro Bueno, vamos allá E-V-Lay En el E-V-Lay, ¿sabes? Vamos a ver chicos, joder, lloviendo, tío Porque tiene que llover Normalmente en España no llueve mucho Normalmente, ¿eh? En verdad sí llueve Vamos al Castillejo Hoy ha adoptado con un 4-3-3 Con dos extremos abiertos y un 9 nato Uy Venga, vale, vale, vale Con el... Con el Villarreal ya sabéis que necesitamos Jugar más tranquilos, ¿vale? Que no es... No es el Leicester City Tenemos que jugar más tranquilitos con ellos Y poco a poco, ¿eh? Uy, uy, uy Espérate No Vale, vale, vale Muy bien Vale San José San José Vamos, babá, tío Si se me va a dar William Madre mía, nada rápido ni nada, tío Vale, bien Cuidado No llego Uff Como he dicho El... El Bilbao va a ser difícil, ¿eh? El Letic Club de Bilbao Tiene sus cosillas buenas, ¿eh? Vamos a ver Puede jugarla con sus compañeros 15 Los Santos Gran pase en la zona peligrosa Ah El tiro ha sido malísimo, tío Porque me ha... Me ha empujado ahí muy bien San José Buen defensa Mikel Bueno, eh, chicos Eh... Hay que jugar harto, ¿eh? Otra cosa que quiero decir también Que a lo mejor a veces Me equivoco con Giovanni dos Santos Y es Jonathan dos Santos Sé que es Jonathan dos Santos, ¿vale? Pero a veces me equivoco y digo Giovanni, ¿vale? Cosa mía de mi mente Que a veces ya sabéis que no Se ha dado en ese, tío Joder, qué mala suerte tengo, tío ¿En serio? Venga, tío Venga, ya Tengo mala suerte, loco Yuda Baos, ¿sabes? ¿Quién es? Vamos a ver Vale Joder Que son rápidos, tío Tienen mucha velocidad en las bandas Con Muni ahí, William Es un equipo muy difícil El Athletic Club de Bilbao, ¿eh? Es lo que he dicho, tío Tocan un montón Pero un montón, ¿eh? Venga a tocar Venga a tocar Encima falta mía, tío Venga ya, árbitro No me digas que asfalta Joder No No puede ser Uf Qué paradón se ha hecho aquí Uf A Senjo, tío Qué paradón Es muy difícil, tío El Athletic Club de Bilbao 32 minutos 32 minutos y no hemos hecho nada, ¿eh? Nada de nada, tío A este equipo sí que le hace falta fichaje al Villarreal Es una locura, tío Deni Suárez Mario Dos Santos Venga ya Venga ya ¿En serio? Vale, 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 vale No, era de abajo Tío No encuentro nada, tío Para jugar Joder Lo tenía en todo el ataque, tío A ver si podía hacer un gol rápido Y al final me van a hacer uno de ellos a mí Oh, qué buena Qué buena, qué buena, Senjo, tío Qué buena, Senjo Necesito a todos los jugadores arriba Para hacer goles con el Villarreal, ¿eh? No sé yo qué pasa Vale No voy a llegar, me paro Porque no llego Vamos, venga Que no, tío Joder Joder Joder, se lo quedan, tío Se queda en el balón Que me veo muy incapaz, tío Con el Villarreal me veo incapaz Es una sensación, tío De que no puedo hacer más Madre mía Este modo carrera con el Villarreal Es tres veces más difícil que con el Lester Con el Lester Desde que he empezado el modo carrera No he perdido ni un partido, tío Con el Villarreal creo que llevo dos Y muchos empates, ¿eh? Vale, vale Y pinta el final de la primera parte Y la saque de banda, tío Déjame la jugada, tío Nada, la segunda parte tengo que ir a por el partido Ya del tirón Y poco más, ¿eh? Descanso se produce la reanudación Balón en juego Castillejo Muy No voy a ser El rival no juega bien Y prácticamente cede el esférico Pero la balón para ellos Vaya, ahí se la lleva, tío Mira Y al final tiene la oportunidad y todo Venga, tío Joder, macho Que no me lo creo, tío Que salgan esas cosas Venga, ya Iba a dar paso arriba, tío No me da tiempo, tío Es que están encima Pensé que son más jugadores y todo Hay que hacer algo, eh Hay que hacer algo, tío Porque A mí me peta la cabeza Con el Villarreal, eh Cuando juego con el Villarreal A mí me peta Me peta Me peta La neurona Me la hace polvo, tío Es un desgaste de neurona Innecesario, la verdad Vamos a ver Complicado, tío En cuanto al árbitro pide Uno de los suplentes del equipo visitante Que calienta la banda Salta al terreno de juego Buen ritmo Y buen juego de pase Dos santos No me lo creo, tío Que tiro de mierda, macho Que tiro de mierda, tío Eso va a portería Me cago en todo ya Vamos con la Liga BBVA Y un encuentro Donde el Villarreal Se enfrentará En campo contrario Al español Manolo Lama Y yo mismo Estaremos aquí sentados Para que no se pierdan Ningún detalle De lo que promete Ser un gran partido Castillejo Quince Sus compañeros La acompañan No He hecho falta, tío Venga ya, tío Joder Ya era hora, macho Tío Aunque He podido aprovechar El 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 defensa que se ha lesionado He aprovechado el hueco Muy bien, eh La verdad Que no he tirado el balón fuera Lo he dejado ahí Tomado en el suelo Míralo Había un hueco increíble Ahí en la defensa Eran un jugador menos En teoría Era uno menos Ahí en la defensa Así que He podido aprovecharlo Con Moy Al menos Encima Ginchas Nos ha marcado de primeras, tío Es que tiene huevos, eh Por lo menos No me ha puesto Uno a uno, tío Ahora Defender bien Y intentar hacer mi partido Tío, poco a poco Vamos a ver La presión de ataque Y el contraataque Falta O sea Falta Falta Super Falta O sea Todo lo que quieras, tío Esa amarilla es clarísima, eh Anda, pisa, eh Si es que de aquí no la voy a marcar, tío Y menos con Ginchas Que ya habéis visto Como he tirado antes Lo voy a intentar, ¿vale? Madre mía Madre mía Si marco eso Para dónde se ha hecho el portero, tú La potencia la llevaba Vaya Perfecta Tranquilidad Aquí moviendo Poquito a poco No Es una tontería Perder ese balón, tío Uf, vale Es otra tontería Que hayan perdido A ellos ese balón Estoy esperando A que se me desmarque Jonathan Y se queda ahí Puto mirando, tío La he taponado con todo el cogote, ¿sabes? Con todo el cogote Con toda la chepa Y tapado el tiro La recta final del encuentro Con el mismo marcador Empate Venga, tío Joder, la tapona Ha sido mano, vale Muy bien, árbitro Vamos a ver algún cambio O algo, tío Algo de fresco aquí Que están reventadísimos, tío Al subar a este Al coman Por el guincer Y a Leiva Por... Por Espinosa Está clarísimo Me falta Samuel, tío Vale Dos Santos Vamos, Dos Santos Dime que sí Que tú puedes Tú puedes hacértela tú solo, tío ¡Ay! Para pegarle ya Y habéis visto Como me he tirado al suelo, tío Era un tiro, ¿eh? Te lo juro, tío Que ganas tengo de marcar Joder, pero no me va a dar tiempo Minuto 83 ya No, por la banda no puedo hacer nada Vamos aquí al medio ¿Qué hace, tío? Menos más que me han regalado esto, ¿eh? Menos más que me han regalado Eso que de banda Vamos a ver Vamos a ver Si puedo hacerme la típica De correr por aquí Fíjate ¡Joder! No me cae ninguno de los míos Y encima yo lo compro Fatal Vamos a ver Con el Luis Suárez este Luisito Luisiriz Le voy a llamar Luisiriz Para que no se confunda Luisiriz No va a dar tiempo, tío Míralo Vamos, Moy ¡Ay, Moy! Joder Anda ya, tío Venga ya Se va a acabar el partido Así ¡Qué coraje me da! Tío, chicos Es coraje, ¿eh? Es coraje No es que vaya uno a uno, tío Es que es coraje, tío Coraje, tío No han hecho nada Para intentar hacer un gol, ¿eh? No han hecho nada Se han conformado hoy con el uno a uno Y ya está Pues nada Para casa Bueno, pues nada, chicos Siguiente partido ¿Contra quién era, tío? No me acuerdo ya, ¿eh? Ah, contra el Español Vale, contra el Español Siguiente partido Contra el Español, chicos El Real Madrid empatado Uno mudo y todo, tío Rechazar esta oferta Y otra oferta Rechazar No quiero ya seleccionar Ya estamos al final del FIFA Y a ver Estos entrenamientos aquí Que vienen bastante bien Vamos a ver Si se recupera Samuel Yo creo que ya debería estar ya acá Si no Me hace falta Samuel, tío Me hace falta todo lo que Pueda tener De aquí a final, ¿eh? De temporada Vamos a ver Informe de filial Bueno, ese jugador Hay que dejarlo ahí Porque tampoco Ahora mismo nada Vamos a ver Seguimos Jugador recuperado Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso Porque la vuelta de Samuel La vuelta de Samuel, ¿eh? O sea, la vuelta de Samuel Al Villarreal Vamos a ver Oficina Compromiso internacional Vale Jugador recuperado Aquí está Samuel Muy bien, tío Ya era hora, macho Vale Samuel Vamos a ponerlo aquí Eso es Y a Espinosa Por Pina Sinceramente Espinosa no cuento con él Para nada Vale, sí Ay, por fin Samuel Lo que pasa es que no sé Si ponerlo arriba del todo, ¿eh? Espérate Ahora voy a Ahora voy a mirar eso En un momento Vamos a ver esto Equipo suplente Espinosa Suárez Suárez Viense Castillejo Coman Me ir y me llegue Vale Esto está bien, ¿eh? Esto está bien Y Samuel Que está variacionado Que está aquí Bueno, sí Samuel Para los partidos de estos No Los partidos de los suplentes Se quedan ahí A ver, espérate Samuel ¿Cuánto tiene? Velocidad 74 86 de velocidad Es mejor que Castillejo arriba, ¿eh? Que Samuel Mucho mejor, ¿eh? Lo que pasa es que luego de regate y todas esas cosas tiene muchísimo Filigranas 3 estrellas Filigranas 3 estrellas Bueno, da igual a Samuel que a Castillejo Aunque a Castillejo Perfectamente Podría venirse aquí Aquí Y esto sería ya la leche, ¿no? Castillejo es mucho más rápido que Gómez, ¿verdad? Sí Castillejo ahí arriba En la izquierda Samuel en la derecha Ginza en el medio Moe y Gómez en el centro del campo Junto con Jonathan Y Suárez Ahora sí Este me gusta más Este me gusta más Esto Eso ya es un cambio Muy importante para el equipo, ¿eh? Sé que hemos empatado ahora un partido Y que ahora nos va a costar muchísimo Remontar los 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 puntos que tenemos atrasados, ¿no? Porque vamos séptimo Tenemos 15 puntos Real Madrid Bueno, el Rayo Bellicano Con 22 puntos Esto Esto Es casi surrealista Madrid tiene que jugar su partido también Puede conseguir 23 puntos En fin Está la cosa bastante difícil Pero no es imposible, ¿eh? Y yo puedo Yo puedo conseguir la liga Si tenemos una racha Muy importante de victoria Así que esto no está acabado, ¿eh? Chicos Así que nada Yo espero que os haya gustado este episodio Si queréis más Villarreal Ya con la vuelta de Samuel y todo Pues ya sabéis Like, favorito a este episodio Y nada más Un saludo Y hasta la próxima Adiós Y ya sabéis Y ya sabéis